Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow Ho, 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 feliz navidad No importa que estemos en verano, desearle feliz navidad a alguien es desearle felicidad El día de hoy les voy a presentar mi MOC de la estación de bomberos navideña Una modificación de un set oficial de Lego Aquí tenemos un nuevo edificio para mi ciudad Tiene un color principal de ladrillos tintos Con un toque de gris, color arena y obviamente blanco simulando la nieve Pues sí amigos, en mi ciudad de Lego yo quiero tener diferentes temporadas del año En este caso tenemos invierno y estamos celebrando la navidad Este es un edificio modular que se puede conectar con los otros edificios oficiales de Lego Y funciona de la misma manera que se pueden separar los tres niveles Como les digo me inspire mucho del set original pero también agregué unos detalles propios Me gusta sobre todo que tenemos al frente las puertas para que salga el camión de bomberos Ya que hay una emergencia Tiene un tono rústico hasta incluso clásico De hecho el diseño del camión es del set original Quise que entrara en este edificio entonces modifique ahí un par de cosas En el exterior no solamente podemos encontrar trazos de nieve pero también algunas figuras por ahí pasando un buen rato Del lado derecho tenemos un árbol de navidad con algunos regalos unos más especiales que otros Si seguimos por los lados podemos empezar a descubrir unas cuantas escenas graciosas Tal como una pelea de bolas de nieve Unos hijos de Garmadon haciendo de las suyas O también una minifigura entrando con comida de Monkey Kid Para el diseño de las ventanas me inspiré del set original Decidí hacer una construcción de lado Me gustó mucho agregar esas plantitas porque le da color Y me encanta sobre todo también la parte de atrás Porque tiene una construcción muy interesante Utilizar las ventanas de una nueva manera Si a ustedes les llama la atención aprender nuevas técnicas de construcción Les recomiendo que se unan al canal Que se vuelvan miembros Porque ahí es donde les muestro detalle a detalle Cómo es que llegué a construir este edificio Y último pero no menos importante Tenemos el techo con Santa Claus Quizás un MOC que sí voy a construir para navidad Va a ser un trineo porque necesita algo más grande el Papá Noel La nieve está un poco esparcida porque ya se empieza a derretir Pero tenemos un poco de nieve en las esquinas Esta se empieza a caer y es por eso que tenemos más nieve por abajo Bueno ahora sí descubramos el interior de la estación de bomberos navideña Como les digo el primer nivel es principalmente el garaje de el camión de bomberos Este se acomoda perfecto gracias a estas piezas triangulares Tenemos por ahí algunas repisas con algunas plantitas, algunos trofeos Es muy importante la protección de un bombero Entonces también tenemos los cascos para antes que se suban al camión También hay algunas herramientas y lo más importante es el tubo Para que se puedan bajar del segundo nivel En este podemos descubrir principalmente la oficina del jefe de bomberos También tenemos estas vibras navideñas no solo por el calendario de diciembre Pero también por los regalos, por las velitas, por las plantitas En este piso también tenemos un área de descanso, un bonito sofá Ahí hay alguien escribiendo un libro Tenemos más detalles como el tapete del dálmata bombero Una luz por la esquina Y bueno también tenemos las escaleras que suben al tercer y último nivel Aquí es donde sucede la cena navideña El árbol de navidad con los regalos no podía faltar Tenemos también ahí una niña con sus juguetes El bebé ya está listo para comerse una pata de pavo La señora que está llegando con el pie se está preguntando qué está pasando Al ver el chico de las galletas nos preocupamos también Y oh vaya se está quemando la comida Oh es un clásico navideño Un bombero con la ropa de civil está intentando apagar este asunto Y esperemos que la chef no esté tan decepcionada Porque en realidad el comedor ya está listo Nada más estaban preparando ahí una cosita pequeña extra La cocina tiene también muchos detalles Muchas piezas pequeñas, chocolates, quesos, panes Hay un poco de todo, me encanta esta habitación Creo que representa muy bien esta esencia navideña Y ahí lo tienen amigos una estación de bomberos con una temática de invierno Fue muy divertido construir esto, compartirlo con ustedes Espero que les haya gustado pero si tienen alguna sugerencia Por favor comenten yo los estoy leyendo Hay que seguir construyendo, hay que seguir contando historias Y de paso por qué no sacar una sonrisa Espero que se encuentren muy bien Consideren unirse al canal para descubrir esas técnicas de construcción Y sin más que decir les deseo una feliz navidad ¡Suscríbete!